Y estoy angustiado de esperarte tanto, ingrata No puedo más, ver el tiempo transcurrir Asomando a mi ventana, esperando una mañana, verte que vuelvas a mí Ya no puedo quitar este frío, que colma mi alma, mi cuerpo y mi piel Me pregunto abrazado a la almohada, si aún me recuerdas o si eres infiel Esta angustia de esperarte, de verte volver a mí Me ha destrozado la vida, y no cerrará mi herida, hasta que no estés aquí Esta angustia de esperarte, no encuentra calma ni fin Sin saber lo que tú piensas, si me quieres o me olvidas Si me quieres o me olvidas, antes prefiero morir Y antes prefiero morir, si no vuelves No puedo más, resistir tanto dolor Sin la luz de tu mirada, se me apaga la esperanza y el sonido de tu voz Ya no tengo tu abrazo y tus besos, en cada regreso al anochecer Amanezco llorando en silencio, sin saber que has hecho de nuestro querer Esta angustia de esperarte, de verte volver a mí Me ha destrozado la vida, y no cerrará mi herida, hasta que no estés aquí Esta angustia de esperarte, no encuentra calma ni fin Sin saber lo que tú piensas, si me quieres o me olvidas Si me quieres o me olvidas, antes prefiero morir Amor Amor Amor